¡Hola y tal amigos! ¿Cómo están? Es para que se encuentren muy bien al día de hoy, chicos. Les traigo un nuevo juego para el canal. ¡Sí! ¡Lo tenemos aquí al frente! Se parece a Jumbo Yogi, ¿verdad? Y de 1987. ¡Hazme el favor! Apple Food World es un nuevo juego que vamos a jugar. Vamos a ver su historia, vamos a ver de qué se trata. Estos son de la inspiración, obviamente, de juegos y títulos como Garden of Bam Bam, Poppy Playtime y todos esos juegos. Así es que, pues vamos a ver más o menos de qué se va a tratar esto, ¿verdad? ¡Aquí lo tenemos, chicos! ¡Vean! Es que tiene en la cabeza, parece ser como una especie de cono de fiestas, pero no. Creo que es un helado que se lo tiraron enfrente. No sé, está medio raro esto, amigos. Vale, pues vamos a darle aquí un nuevo juego. Y a ver qué podemos encontrar. ¿Esto es chiquito? Como que soy algo chiquito, ¿no? A ver, ¿puedo correr? Vale, podemos correr. Ok, ¿qué tenemos por acá? ¡Ups! Mira esto. Inserte, este... El toy necesario para abrir esta puerta. Ok, hay que encontrarle aquí algo. ¿Me puedo bachar? ¡Ah, que me puedo bachar! Entonces, aquí va a venir este monstruo. ¡Vean, amigos! ¡Ahí está! Aquí lo tenemos, gente. ¡Ay, sí tengo la lámpara! Vale, de momento así, ¿verdad? Epale, epale, epale. Esto ya me causó un poquito más de terror, ¿eh? ¿Eh? ¿Me puedo llevar estos? No. Es que en realidad no sé qué me tengo que llevar. Como que no decía muy bien ahí. A ver. Bueno, a ver si no me matan estos, ¿eh? ¡Ah, no puedo entrar aquí! No me deja entrar. Bueno, ok. Y a ver aquí si han destruido a este, amigo. No me lo puedo creer. Y por acá. Es que parecen casas de pollo, ¿cierto? Parecen casas de pollo. Vale, aquí no puedo pasar tampoco. Vale. A lo mejor tengo que hacer un poco de parkour. A ver, a ver, a ver. ¡Fuah! Perfecto. ¡Fuah! Perfecto. ¡Fuah! ¿Y aquí? ¡Lol! ¡Fuah! ¡Bien! A lo mejor tengo que irme para allá, ¿no? ¡Ah, no es acá! O hasta allá. A ver. ¡No! ¡Ahí está la palanca! ¡No me lo puedo creer! Vale, 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 vale. Bueno, ya sabemos más o menos cómo le tenemos que hacer, chicos. Porque este se parece al primo de Jumbo Josh. ¡A otro primo! Es que Jumbo Josh tiene mucha personalidad, ¿eh? La verdad. Ahí está. Ahora sí. A ver dónde está. Perfecto, 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 amigos. ¡Oh! Se ha abierto allá. Vale. Pensé que nos iba a dar algo para ponerlo allá en el cilindro. Pero no. A ver. ¡Uy! Esto ya se ve más exótico. Bienvenido. ¿Vale? ¿Y este? ¡Ja, ja! ¡Es de otro color! ¡Es rojito! Como este Bambam. ¿Vale? Vamos a seguir por acá atrás. A ver si encontramos algo. Con cuidadito, ¿eh, gente? Con cuidadito. Vale, vamos a abrir por aquí. ¿Puedo abrir? ¿No? ¿Y acá? Tampoco puedo abrir. A lo mejor hay una especie de llave, ¿no? Que me estoy dejando pasar. No, pues a lo mejor y no. Por aquí no puedo pasar. No, pero... ¡Uy! Parece que esta se puede abrir, ¿eh? Creo que por ahí se puede abrir. Ah, por aquí puedo pasar. No lo sabía. Oye, ese se parece mucho al de Roblox. A los hermanos arcoiris. Oh, otra palanca. Vale, se ve medio raro, ¿no? ¿Vale? Oh, ahí viene, chicos. ¡Vean ese! ¡Lol! ¡Ay, pues! ¡Es súper rápido! No me lo esperaba así, ¿eh? Vale, 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 vale. Podemos pasar. Podemos pasar. Bien, amigos. Dios. Con cuidadito. A ver. Aquí no me van a espantar, ¿verdad? Este es un nuevo personaje. Aquarium. Ah, claro. Es como de esos peces con su linterna en la cabeza. Pero este es como un tipo pulpo, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, aquí no hay nada. ¿Aquí? Tampoco. ¿Acá? Tampoco. ¿Y acá? Vale, no. Tampoco, tampoco. Acuarium. Uy, ¿por qué hay sangre, chicos? ¿Por qué hay sangre aquí? Siempre hay sangre. Oh, sí son acuarios, pero enormes. A ver. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Tú no te levantas, ¿verdad? Pues aquí tenían de todo, ¿eh? Es una fábrica, pero también con... Amenidades. ¡Fu! Perfecto. Saltamos muy... Ahí está. ¡Lol! A ver. ¡Ah! Oye, eso no me lo esperaba. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? Alguien que me lo explique, por favor. Alguien que me lo explique. ¿Cómo pasó esto por la caja? No entiendo. A ver, vamos a encender la luz. Uy, ¿se ve? Veo como que una especie... No, en realidad no veo nada. ¿Será por allá, eh? No sé si puedo estar arriba de los barandales. ¡Oh, sí! A ver. ¡Oh, hay una puerta! ¡Pero allá está, ¿no? Uf. A ver, vamos a abrir primero aquí la puerta. A ver si se puede. Ok, no. Entonces sí es por acá. ¡Oh! Perfecto. ¡Ay, no! ¡Es otro de esos juguetes! ¡Fum! Y ya no investigué allá. Es que creo que no puedo subir, eh. Creo que no podía pasar por allá. Hola. ¿Qué tal? ¿Me dejas pasar? ¡Oh! ¡Oh, sí puedo pasar! Yo pensaba que no. Dios, es que aquí está muy oscuro todo. Vale, 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 vale. Vamos a venirnos por acá, chicos. A ver qué encontramos. ¿Y esto? ¡Lul! Vale. Ah, aquí es un comedero también, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Oh! Y ahora tienen los ojos rojos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? Sí, amigos, es un helado. Vean este. Yo creo que aquí hacían los helados. Vean, chicos. La familia. Y se venden helados. Oh, aquí va a salir algo, ¿no? Aquí hay cuernos. ¿Hola? Ah, no, no, no. Pensé que era unos super megacuernos, pero no. Ok, vamos a seguir, amigos. A ver si aquí no me piden alguna especie de llave o lo que sea. Porque está muy raro. ¡Lol! Han abierto ahí la puerta. Voy a verificar por acá, a ver qué hay. Pero no, eh. No hay nada. Ok, vamos a acercarnos, amigos. ¿Qué es esto? ¿What? ¿O qué voy a entrar ahí? ¿No? ¡Oh! ¿Cómo? ¿No puedo pasar? A lo mejor ahí sí, ¿eh? Espérame. ¡No, no puedo, chicos! Hay que buscar algo. Es aquí, pero no sé qué debo de hacer, la verdad. ¡Oh! ¡Apagué las luces! ¡Ahí viene! ¿No es verdad? ¿Y se abrió aquí? ¿What? ¡Apagué! ¡Ahora sí! ¡Ahí! ¡Ya las apagué todas! ¡Oh! ¡Y puedo pasar! ¡Claro! Porque si no me quemaba, ¿no? ¡Uy! No puedo pasar. Debo de pasar así agachadito. Ok, ok, ok. Bueno, la verdad que eso no me lo esperaba, ¿eh? ¿Están viendo algo? ¿Qué es este cuarto? ¿Qué es este cuarto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Salimos! ¡Por fin salimos, chicos! ¡De estos juegos! ¿Ese quién es? ¿Hola? ¿Estás bien? ¿Estás en una tumba? ¿Es un cementerio esto, acaso? ¡Lol! ¡A ver! O sea, sí salimos, ¿no? ¡Sí salimos, amigos! ¡O vamos a volver a entrar! ¡Por favor, no! ¡Yo no quiero volver a entrar! ¡Déjame salir! ¡No! ¡No! ¿No puedo pasar? ¿What? ¿Por qué no? Debo encontrar aquí algo que me permita acceder aquí a este lugar. Pero la verdad es que yo no vi nada. Ni creo que me pueda escapar, ¿no? ¿A lo mejor con los candelabros que están aquí? No, tampoco. Debe ser ese. Pero claro, ¿cómo llego hacia él? A ver, señor. ¿Hola? Aquí vi algo. No, no hay nada. ¿Hola? 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 ¿Cómo estás? Necesito de su ayuda. ¡Ah! ¡Ahí está, amigos! Era esta farola que no la veía bien. No me lo puedo creer, ¿eh? ¿Cómo se me escapó ahí? Ok, vamos a ver qué hay aquí. Vale, nos desgachamos. No, no, no me deja pasar, ¿eh? Ok, ok. ¡Eh! ¿Y ese monstruo? ¡Oh! Bueno, con permiso. Creo que este no... Este sí se mueve, ¿eh? ¡Hola, amigo! Casi todos hacen eso. Se van a esconder y ya después vas y ya no hay nada. ¡Oh! ¡Si aquí hay algo! ¿What? ¡Ah! ¡Sí! ¡Se parece a los amigos de los arcoiris! ¿Pero dónde? ¿Cómo? 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 A ver, a ver, a ver. ¿Qué? ¿Se escuchó aquí la música? Bueno, ya se cayó. Vamos a investigar aquí un poco, ¿ok? Estamos aquí en un tipo bar, ¿no? Sí, sí, sí. Es como también bar de comedia o de música. Porque tal vez aquí se presentaban más personas. ¿Y esto? No lo puedo... No lo puedo hacer nada, ¿no? La luz está muy rara, la verdad. No está muy bien calibrada. Vale. Desafío B. Encuentra y gira tres palancas en la bolera para pasar al siguiente zone. ¿Ok? Es como lo habíamos visto con el... Con la farola, ¿eh? ¿Vale? ¿Ok? ¿Aquí me puedo esconder? ¡Uy, viene! ¿What? ¡Cierra, cierra, cierra! Ok, aquí no puedo pasar, pero es que me va a estar campeando, ¿no? Vale. ¿Entonces me agacho? ¡Oh, no! ¡No, no me voy a agachar! ¿Qué tengo que conseguir? ¡Oh, no! ¿Cómo quemar el menú? ¿Cómo quemar el menú? ¡No, no, 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 no! Ya estamos de vuelta, amigos. Son como tres palancas, creo. ¿Puedo saltar esto? Vale, genial. Son los zapatitos y aquí quemará. No me hace nada, ¿verdad? ¡No me hace nada! ¡No me hace nada! ¡No puede pasar! Ok, ok, ok. Tenemos aquí un poquito de libertad. Vale, hay que buscar unas palancas. ¡Lol! Pero por acá me seguí... ¡No, no, no, no! ¡No me quiero arriesgar! ¡No me voy a arriesgar! ¡Bueno, sí, me arriesgo! Total, para eso venimos, ¿no? Ah, pues ya no me vio. ¡No, sí, ya me vio, ya me vio! Vale, 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 vale. A ver, tres palancas, decía. Vale, está lejos, ¿eh? Está lejos, está lejos. Vale. Sí, sí, está de un poco lejos, está un poco lejos. Y aquí yo me escondo en estas cosas. Bueno. No está mal, no está mal. Ya me vio, se... ¡Eh, aquí! Una palanca. Genial. Ya sé más o menos dónde están o cómo están. Vale, genial. Vamos a pasarnos del otro lado. Aquí debe de haber, aquí debe de haber. Debe de haber aquí una palanca, amigos. ¡Oh! ¡No! ¡No me atropes! ¡No me atropes! Creo que es muy rápido, ¿eh? ¡Ah! ¡Córrele! ¡Fu! Bien, 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 bien. ¡Fu! ¡No! ¡Ah! ¡No! Aquí no me ve. Aquí no me atrapa. ¡Oh! Buenísima, buenísima. Vale, hay que buscar desde acá otra mugrosa palanca. ¿Por qué se da a tener...? ¡Oh! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Vale, vale, perfecto. Oye, no veo otra palanca, ¿eh? ¡No! ¡No me ande campeando ese lugar! A lo mejor sí hay otra palanca por ahí. Yo no me estoy dando cuenta. Vale, ok, ok. Por acá, por acá, chicos. Por acá a ver si no vemos nada. A lo mejor me debo de meter aquí, ¿eh? A lo mejor estas cosas son una palanca y yo ni cuenta me he dado. Ya saben que aquí todos camuflajan todo. Vale, según me vio, pero la verdad que no lo identifico. Nada, nada, nada por acá. Ahí viene, 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 viene. ¡Vean eso, chicos! Oye, está buena la... Está buena, ¿eh? Está bueno el diseño, me ha gustado. ¡No! ¡Oh, me quedé buqueado! ¡Oh, también él! ¡Bien! ¡No! No puede ser. ¡Oye, ya no veo las palancas! ¡No, corre! ¡No veo las palancas! A ver, ¿acá atrás? No, tampoco. ¿Eh? ¿Dónde están? No lo veo. ¡Ay, aquí veo otra! ¿Vale? Ok, nos falta una, chicos. O sea, no son tan grandes. Son pequeñas también. No me voy ni a acercar, ¿eh? Son pequeñas las palancas. A lo mejor... No, 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 no. ¡Me meto, me meto! ¡No! ¡Puede ser! Ok, amigos, estamos de vuelta. Primero bajamos esta palanca. Perfecto. O la subimos, lo que sea. Y ahí viene ese sujeto. Nos vamos de aquí. ¡Ay, no! No me va a dejar, ¿eh? Vamos a esperar a que se vaya. Y vamos a bajar la otra palanca. Y la otra, la tercera, ¿dónde estará? Porque, la verdad, que no la he visto, ¿eh? Y si me agacho, ¿me verá o me hará algo? No creo, ¿verdad? Vale, vamos a pasarnos al otro lado. Que es un poco más seguro. O va a venir. Creo que viene, ¿verdad? Sí, creo que va a venir. ¡Viene, viene, 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 viene! Ok. ¿Palancas aquí? Palanca, palanca chiquita o grandota. ¡Oh, va a venir de frente! Vale, vámonos. ¡Uy! Palanca. ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Fua! ¡Perfecto! ¿Y se va? A lo mejor están aquí, adentro, ¿no? Sí, a lo mejor están adentro. Yo ni cuenta me he dado. Vale, vamos a abrir todas. No, aquí tampoco. Vale, vamos a esperar a que venga para acá para también abrir la otra palanca. ¡No! Ven para acá, mugroso. ¡Ah, la veo! ¡Vean, aquí está! Está abajo. ¡Corre! ¡No puede ser! Bueno, ya la vimos, ¿eh? ¡Ya la vimos! No me dejó parar rápido. Vale, agachamos. Ahí está, nos paramos y ahora sí. Nos falta solamente una. Y eso la verdad que no sé cuál va a abrir. Ahí está, ya tenemos las tres, ¿eh? Hay que regresar al lobby. ¡Eh! Si él se va. Ah, no, no se va, no se va, no se va, no se va. Vamos por acá, vamos por acá. Tenemos que saltar esta, ¿eh? Bueno, no, no, no. Vamos por aquí. Yo creo que aquí ya no pasa. Ya sería el colmo, ¿no? Que pasara por acá. Ahí se quedó. Vale, chicos, hemos pasado. Vámonos, vámonos, vámonos. Bien, bien. Hemos pasado la primera prueba. ¡Ay! No me agacho. ¡Sangre! Más sangre. Y sigue saliendo este, que la verdad no sé cómo se llama. ¿Y aquí tenemos otro personaje? ¡Sí! Sí. Es que son los de Garden of Bamban. Tuvo muchísima popularidad ese juego, ¿eh? ¡Oh! ¡La granja, chicos! Vale. ¿Y aquí qué tenemos que hacer? ¿Eh? El humano. ¡Mira, mira, mira! Lol. No sé qué hay que hacer aquí. ¡Ha pasado! Ah, pero vamos a acercarnos un poco más. Hola. ¿Será un laberinto esto? Dime que no, por favor. Yo ya me fui, yo ya me fui. Ok. Un dibujito, que no lo puedo ver. ¡Eh! ¡Una película! Las reglas del video. Eh, no entiendo nada, la verdad. Está todo codificado mal. Pues la verdad es que no le entendí nada, chicos. Estaba hablando aquí como que sus reglas y no sé qué tanto. Pero bueno. ¡Eh! ¡Se mueve! ¡Se mueve esto! ¡Oh! Ok. Ok, ok, ok. ¿Qué? ¿Este cuadro? ¡Oh! ¿Vale? A ver. ¿Cómo? Ahí está, lo moví, eh. ¡Eh! ¡Se mueve aquí! Genial, genial, genial. Vamos a pasar, chicos. ¿Qué es esto? ¡Eh! Esto sí ya me recuerda mucho a Gardeno. ¡Ban, ban, eh! ¡Wow! Aquí va a aparecer, va a ser la persecución, amigos. ¿Por acá? ¿No? ¿Lol? ¿Y esto? ¡Eh! ¡La palanca! ¿Vale? ¿Accionamos la palanca? ¿Ahí está? ¡No! ¡Vean eso! ¡No! Estaba súper lejos. No me podía hacer nada. Vale, chicos. Aquí estamos de nuevo. Vamos a vernos y nos vamos corriendo, eh. Y creo que no debo de tocar estos monstruos porque ya vi que también me mataron. ¡Oh! Eso se ve increíble, eh. Tiene un buen diseño, la verdad. Yo creo que ya no me alcanzó. ¡Ay! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Ah! ¡No te pases! ¡Oh! ¡Ahí venía atrás este! ¡Lol! ¡La final repercusión, chicos! ¡Oh! ¡Se viene! ¡La persecución final! ¿Qué estás diciendo? ¡Fuah! Vamos a tomar un poquito. ¡Fuah! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¿Para dónde es? ¿Es por acá? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Por acá, por acá! ¿Y regresamos? ¡No! ¿Qué es esto? ¡Ay, sáltale! Bien. No quiero voltear hacia atrás, eh. No quiero voltear hacia atrás, chicos. ¡Fuah! ¡Salta, salta, salta, salta! Vale. Creo que es por acá. No lo sé. Estoy dando puras vueltas. Con cuidado, con cuidado, chicos. No puedo fallar, amigos. Si no, me van a matar, me van a matar. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ya acabó? Pensé que al final le iba a hacer mal, amigos. Le iba a hacer mal. Pero no, si era... Era parte del lore. Ok, ok. Pues, bueno, chicos. Aquí tenemos el videíto del día de hoy. Estuvo interesante. Estuvo entretenido. Estuvo ahí con sus cositas. Buenos personajes. Me gustaron unos cuantos. Y su primo del Jumbo Josh Cobo. De que no, con mucho gusto. Pero bueno, chicos. Dejaremos por aquí el episodio. Espero que les haya gustado. Si quieren ver más jueguitos así, déjamelo saber con un poderosísimo like. Un gran comentario se agradece. Y nos vemos en la próxima. Con mucho muchísimo. Bye, bye, nenes.